La llegada de los españoles a las Américas La llegada de los españoles a las Américas provocó uno de los más dramáticos intercambios culturales y biológicos en la historia. En medio siglo, un pequeño número de hombres exploró y conquistó una área cinco veces más grande que el Imperio Romano. En 1492, Cristóbal Colón llegó con 89 hombres y tres pequeños veleros. Hernán Cortés conquistó México en 1523. El oro de estas conquistas hizo la fortuna de muchos de los conquistadores y abrió el apetito de muchos más. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en la población de Lobos, al suroeste de Buenos Aires. Creciendo en ese escabroso terreno, Juan aprendió a amar los deportes y el aire libre. Sobresalió en la equitación a una temprana edad, a menudo imitando a los heroicos gauchos del norte de la Argentina. Cuando tenía solo nueve años, Perón salió de Lobos a estudiar en una escuela privada en Buenos Aires. A los 15 años, Perón ingresó a la Escuela Militar Nacional. Al combate entre Mike Tyson y Evander Holyfield se le ha llamado la pelea de la década. Fue una repleta de estrategias y contraestrategias. ¿Qué tácticas intentaron emplear los dos combatientes? ¿Cómo pudo Holyfield soportar la formidable potencia de Tyson? Nunca soñé que era tan buen peleador. No logra que Holyfield retroceda. Cuando tiras el jab, neutralizas todo lo que él hace. ¡Que todo salga de tu jab! La historia desde adentro a continuación en Tyson vs. Holyfield. El análisis final.